Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Puente Libre punto MX. En este día miércoles eh treinta de junio ya el último prácticamente se nos fue ya todo este mes y la mitad del año. En esta sección de entrevista eh que el día de hoy nos acompaña Judith Soto quien es la subsecretaria de educación aquí en zona norte en esta frontera que pues bueno finalmente ella es la encargada de de estar al pendiente de todo el sector educación aquí en Ciudad Juárez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos a toda la comunidad de Puente Libre siempre listos para informar. Eh dice Judith Soto sabemos que pues bueno estamos en los últimos días de junio ya lo comentamos y faltan escasos días para concluir este periodo o este ciclo escolar que finalmente estuvo lleno de retos platíquenos cuál ha sido lo que se ha medido que se ha checado y qué falta por hacer para concluir ahora sí que con un día estos maestros. Híjole pues son muchísimas cosas este yo creo que no nos alcanzaríamos en una sola transmisión para platicarles pero pues este este año ha sido completamente el año de la resistencia de la solidaridad de la resiliencia de trabajar pues más allá de las fuerzas y y arriesgándonos verdad o a como comúnmente se iría aventándonos a un mundo desconocido en cuestiones este pues de avances en el manejo de la tecnología yo creo que los maestros chihuahuenses y que voy a hablar particularmente por los de la zona norte pues han dado un salto cuántico porque pues antes no teníamos la verdad la intención deliberada de estar trabajando a través de plataformas tecnológicas y pues ahora con el tema de educación a distancia pues no ha sido este sencillo pero lo hemos tenido que hacer y pues el brinco fue tal que por ejemplo este estamos trabajando con google for education y este a través de la plataforma google classroom y ellos han otorgado un reconocimiento a chihuahua por ser uno de los estados con mayor producción propia en cuanto a los contenidos para clases y actividades académicas pues la verdad pues esto es un logro de nuestros maestros también a pesar de que ha sido muy pesado para ellos pues los padres de familia han sido también esos grandes cómplices en el tema de educación a distancia porque pues en casa de después muchos de ellos de su jornada laboral o incluso dentro de la misma vez en una casa está la mamá y el papá trabajando y también los hijos en la escuela al mismo tiempo este conectados en diferentes aparatos y pues como ellos padres de familia han sido el motor importante para que los niños y los estudiantes los jóvenes adolescentes este y adultos pues no se desanimen en esta titánica tarea de continuar ya casi por por 16 meses en el tema de educación a instancia entonces este pues ha habido muchas cosas sabemos que nuestra ciudad es muy diversa que el estado te ofrece una geografía muy distinta en sus 66 municipios entonces pues es difícil porque no todas llega la señal no en todos lados tenemos televisión abierta televisión de cable o este radiodifusoras etcétera y precisamente para democratizar un poquito más el tema educativo pues generar se generaron materiales que se hicieron llegar a todas las escuelas de aquí de ciudad juárez a todas las escuelas del estado para que los alumnos en su casa pues pudieran seguir avanzando en este tema de educación a distancia secretaria sabemos que al final de cada ciclo escolar o los padres de familia estamos o están preocupados por las calificaciones de sus hijos sabemos que hay muchas variables en este en este año ya lo comentó ya lo comentó usted cuál es la instrucción porque hay unos que dicen que los tienen que pasar y unos que no los tienen que pasar este cuál es la instrucción en este caso en materia de educación para que pues bueno realmente todos estos retos que afrontaron tanto los maestros como los alumnos pues finalmente formen parte de esta rúbrica de esta ahora sí que competencias y que se califiquen como tal no sí mira pues este como bien lo dices son muchas las variantes son los escenarios muy distintos prácticamente para cada familia para cada región entonces la secretaría de educación pública que es la cepa a nivel federal ha tomado decisiones al respecto y nos ha instruido a los estados de qué es lo que nosotros debemos hacer tenemos a estudiantes muchos de ellos que sí han estado consistentemente conectados o enviando sus evidencias trabajando dentro de sus casas con todo lo que se les solicita pues esos estudiantes sin menor problema vamos a tener todos los elementos para poderles asignar una calificación justa este de acuerdo a su desempeño entonces pues esos estudiantes y sus familias pues yo les diría estar muy tranquilos porque pues hicieron todo lo correspondiente durante el ciclo escolar tenemos otro tipo de estudiantes que por diversas razones muy muchas veces ajenas a sus a sus fuerzas a su disponibilidad también por situaciones de salud de economía de cambio de residencia de estar en en diferentes hogares durante la semana etcétera pues su conexión o su trabajo con los maestros ha sido intermitente qué quiere decir esto los tenemos unos días luego no unos meses luego no este etcétera no los buscamos de diferentes maneras pero no son constantes entonces si hay información suficiente para poderles asignar una calificación así será pero si no lo hay la cepa diseñado diferentes estrategias que nos pueden ayudar algunos de ellos podrán presentar un examen de suficiencia académica donde nos demuestren verdad este pues que realmente pudieron adquirir los conocimientos correspondientes al ciclo escolar todavía no tenemos las fechas ni los contenidos ni cómo se van a aplicar estos exámenes puesto que lo reitero esto es completa facultad y competencia de la Secretaría de Educación Pública este a nivel federal para los que no hay información suficiente también habrá este se les asignará esa esa leyenda verdad de información suficiente o no hay información y ya será también la Secretaría de Educación Pública la que presente escenarios para ellos algunos van a ser exámenes comprensivos durante este tiempo de descanso de receso escolar y otros otra opción también que ha manejado la Secretaría de Educación Pública son la presentación de un examen antes del inicio del ciclo escolar asimismo pues todos sabemos que además de todo esto habrá un periodo de regularización este o de nivelación que será al inicio del ciclo escolar y pues también será la Secretaría de Educación Pública quien es la que trabaja el tema de planes y programas la que nos habrá de instruir a los estados de cómo vamos a trabajar esta parte de nivelación o regularización pues veo una Secretaría de Educación muy flexible adecuada finalmente al tiempo al momento que estamos viviendo ya no es una Secretaría de Salud muy cuadrada que en ocasiones era así y nada más así este a veces era el maestro quien era el que daba una flexibilidad para lograr pues bueno una mejor evaluación al alumno pero veo que en este en este caso la Secretaría de Educación es el que está así que poniéndose las pilas como se dice para que todos los alumnos todos los jóvenes de los niños pues finalmente puedan graduarse y hablando de graduaciones paso al siguiente tema platíquenos cuál es cuál hacerlas los lineamientos que ha dicho el gobierno del estado la hacemos con los semáforos el color semáforo que estamos en amarillo se van a ser presenciales cómo se van a estar este en estos momentos adecuando estas grabaciones que finalmente es la celebración por supuesto del joven de los maestros y algunas veces de los padres que están más emocionados que los alumnos por este tipo de grabación que por motivos del COVID pues se vieron pues ahora sí que tuvieron que cambiar digamos claro que sí mira pues como como bien lo mencioné anteriormente pues ya son casi 16 meses de educación a distancia muchos estudiantes este pues no hay tenemos algunos que no conocen su escuela los más pequeños por ejemplo los que cambiaron de nivel este los que no se cambiaron de escuela muy probablemente este cambio pues únicamente se dio de manera de educación a distancia y pues no ha habido todavía ninguna manera de estar en la escuela o conocer a sus compañeros también está el caso de los que concluyen un nivel educativo verdad que puede ser preescolar primaria secundaria preparatoria universidad y pues que que siempre es significativo nosotros lo que hemos autorizado de sobre todo acogiéndonos al tema de que los temas en los números en materia de salir de salud han mejorado es decir tenemos buenos alicientes o buenas buenos escenarios en el tema de contagiados fallecidos el nivel de contagio la rapidez con que este serano que ya propiamente lo está explicando salud de manera muy puntual pues este comité COVID del gobierno del estado autorizado actividades de cierre queremos decirle a la comunidad que no le hemos puesto este nombre de graduación porque de ninguna manera estamos esperando que se hagan estas grandes ceremonias que se hacían anteriormente con toda la familia invitada que duraban a lo mejor dos o hasta tres horas donde había muchos abrazos y besos y intercambio incluso pues de afectos entre los mismos estudiantes etcétera ese escenario definitivamente no podemos y seríamos muy responsables de promoverlo que que promovemos nosotros actividades de cierre que sea que pueden ser para los que terminan un nivel educativo o para los que terminan un ciclo escolar no tiene que ser que vayan a ser promovidos al siguiente nivel que pueden ser reuniones de alimentación entrega de documentación a padres de familia reuniones este o así pues reuniones para que los alumnos también reflexionen recapitulen lo que hicieron durante el año este lo que les pedimos es que sean reuniones cortas con una duración máxima del de una hora y que se apeguen al 100% a lo que marca el semáforo amarillo que tenemos actualmente para eventos masivos eso que quiere decir que si lo van a hacer en un lugar cerrado ya sea algún salón de la escuela o un salón que ellos decidan rentar o pedir prestado o ocuparlo de alguna manera el aforo será solamente del 30% del aforo normalmente permitido en ese salón y si es en un lugar abierto en un parque en en la cancha de la escuela este en un en algo que sea al aire libre pues podrán tener un aforo hasta el 50% de lo que representa ese espacio asimismo pues seguir en todo momento el tema de uso de cubrebocas que no se puede retirar en todo en durante el todo este periodo de 60 minutos y también este pues respetar al 100% el tema de sana distancia el uso de gel al inicio y al final del evento y pues que realmente se evite a toda costa pues este tema del intercambio afectuoso entre este pues personas que no vivan en el mismo hogar este esto es muy importante y por eso no le pusimos así la palabra graduación porque pues esto significa para muchas familias una gran fiesta de muchas personas con muchísima carga afectiva que nos puede poner en riesgo entonces este serán actividades de cierre de ciclo escolar y pueden ser como lo repito cualquier grado académico y también aquellos que van a ser promovidos a un nivel educativo superior es decir si puede haber una ceremonia si no lo que usted dice pero con la todas las restricciones que usted nos está diciendo así es cuando convierte en un en un escenario muy este pues ahora sí muy triste para el momento si podemos mira más que triste un escenario con mucho cuidado no un escenario muy responsable verdad este es para el bien es para el bien y la salud de todos eso es nos está poniendo ante cualquier circunstancia sabemos que todos queremos abrazarnos que estamos en un momento muy especial pero bueno finalmente es el no cumplir este estos lineamientos que finalmente están en un decreto vienen a poner en riesgo a lo mejor no los jóvenes porque son los que menos afectados son sino al papá al abuelito al bisabuelito que finalmente puede estar en casa protegiéndose que nosotros acudamos o ellos acudan y lamentablemente puedan contagiarse de esta enfermedad que pues bueno ha este devastado al mundo estamos ya en los últimos minutos pero no quiero este terminar sin que me platiques sobre el calendario el nuevo calendario escolar cuando es el regreso cuando la salida cuando se termina este periodo y cuando es el regreso a clases mira este ciclo escolar lo termina los los estudiantes el 9 de julio es el último día para para educación básica y el regreso a clases para los mismos alumnos está proyectado para el 30 de agosto los maestros directores supervisores etcétera tienen un regreso anticipado este antes de ese día del 30 porque tienen diferentes este sesiones de capacitación el consejo técnico intensivo la capacitación nacional que les ocupan días antes del 30 este pero los alumnos regresan el 30 y lo que hasta ahorita marca la secretaría de educación pública repito competencia del gobierno federal es que se concluiría el 28 de julio este entonces pues ese tiempo adicional pues al parecer porque no nos lo han indicado así sería el tiempo que se utiliza al principio para la regularización o para la nivelación pero esperamos instrucciones y esperamos también pues tener las razones de manera muy específica para si como estado se va a llevar a cabo alguna sugerencia o alguna petición del gobierno federal pues tener toda la información antes de emitir algún comentario o juicio sobre el tema muy bien secretaria y hoy soto un último comentario para los papás para los alumnos no bueno más que nada agradecerles por todo el trabajo que se ha realizado durante este ciclo escolar yo creo que como lo mencioné al principio es un ciclo escolar que jamás vamos a olvidar este y también pedirles de todo corazón que nos sigamos cuidando a toda costa aunque estemos vacunados aunque ya algunas personas ya han tenido el virus y han salido adelante que nos sigamos cuidando para que ese regreso a clases de manera presencial pues sea una realidad muy pronto para el mes de agosto esto pues lo vamos a alcanzar si nuestro semáforo cambia verde y ustedes saben pues ese semáforo solamente cambia cuando los números de contagios de fallecimientos de terapia intensiva de intubados etcétera se van a la baja entonces si nos seguimos cuidando como sociedad estoy segura que vamos a ver el 30 de agosto a los niños y a las niñas sobre todo que son los que más han padecido también a los adolescentes y a los jóvenes universitarios en las aulas pues ya pudiendo disfrutar de su educación presencial así que ya sabe usted si quiere que se inicien las clases o sea que cuidarnos mucho hay que tenerse semáforo en verde cero muertes cuidarnos entre todo y seguir las instrucciones no nos cuesta nada y vemos que ya hemos avanzado en esta cultura las cifras van para abajo de repente se estancan pero ahí vamos ahí vamos así que como bien dice la subsecretaria y soto pues bueno mucho cuidado y sobre todo en este tipo de eventos que vienen estas estos cierres de clases estos cierres de de ahora sí que el ciclo así que pues le agradezco mucho a yuiz soto quien es la subsecretaria de educación aquí en ciudad juárez por este tiempo que nos que nos ha brindado le agradezco a usted por supuesto por estar al pendiente de puente libre punto mx yo soy fan fierro y nos vemos hasta la próxima buenas tardes muchas gracias gracias